Coraline Jones Un lugar paralelo Te estábamos esperando, Coraline Donde los padres siempre son divertidos ¡Me encanta tu jardín! ¡Esto es increíble! Y todo es tan perfecto ¿Qué pasa, nena? Que no puede ser real ¿Mamá? Llegas justo a tiempo para la cena Tú no eres mi madre Mi madre no tiene voz ¿Botones te gustan? Soy tu otra madre, tonta Debes creer que este mundo Es un sueño hecho realidad ¡Mi nombre! Pero no Te gusta este sitio, ¿no, Coraline? Podrías quedarte para siempre Solo hay que hacer una cosita de nada El negro es lo tradicional Vive en un mundo en el que todo es mejor Pero es una trampa Podrás salir cuando aprendas a ser una buena hija Henry Shelley, el director de Pesadilla antes de Navidad Nos trae un mundo de una imaginación extraordinaria Secretos espeluznantes ¿Quién eres? Corres un grave peligro Y atrevidos descubrimientos Debo encontrar a mis padres Y liberarlos Cuando la aventura te llama Chú, chú Hay puertas Que jamás deben abrirse ¡No te encomiendas! Los mundos de Coraline Escrita y dirigida por Henry Selick